¿Por qué? Oigan, recuerden que el ex de Marta Julia, Salvador Ibarra, bueno, se molestó con la actriz por conceder que su hija Isabel a formara parte de la portada del libro de Paola Durante. Y habló de una posible demanda, bueno, pues ahora Paola le responde. Mira nada más. Paola Durante respondió a Salvador Ibarra, padre de la hija de Marta Julia, quien modeló y personificó a Paola de pequeña para hacer las fotos de su libro No es color de rosa, situación que al actor le pareció una exhibición a la menor. Ni siquiera la exhibí, ella sale súper tierna, agachadita, o sea, con un vestidito súper bonito de princesa. Ella estaba muy emocionada por las fotos, estaba súper contenta. Yo hablé con Marta Julia y ella me dio la autorización. Él no me ha marcado para nada. Ya me había dicho Marta Julia de la situación, de que tal vez él me podía marcar. Pero me dijo, no te preocupes, yo te di la autorización y no pasa nada. Le dije, ok, no, pues no, no pasa nada. Para nada exhibimos a la nena. La nena estaba súper contenta, fue su primera sesión de fotos. Y yo nunca había visto una niña tan emocionada de ver. Ella reflejaba lo que yo quería reflejar en el libro, que era una niña súper indefensa que pasó por muchas cosas. La autora de esta publicación recalcó que no podría haber una demanda. Estoy muy agradecida con Marta Julia porque en cuanto a ella le dijeron, oye, queremos a tu niña para el libro de Paola durante ella. Y yo digo, claro que sí, con mucho gusto, súper linda. Y pues no pasa nada, no tendría por qué haber una demanda porque la mamá lo autorizó. Y no exhibimos a la niña de una manera fea, al contrario, creo que la niña se ve súper linda en el libro. Y hasta todo el mundo dice, no es tu hija. Pero Durante fue contundente a las declaraciones de Ibarra, en las que dejó claro que no le parece que la historia de Paola sea relacionada a su hija. Me pareció incorrecto, me molesté, porque de alguna manera lo está exhibiendo a la niña. Por otra parte, bueno, pues la vida de Paola, digo yo no la juzgo, es limitada en su vida, es muy bella, pero yo no creo que se acuerda de que la imagen de mi hija esté en una situación así. Cualquier hijo de vecino lo puede dañar, las personas que tienen a la vida en las redes sociales, realmente son hombres que, bueno, que la siguen por su belleza, porque hacía cuerpo, que es textual, porque es textil. Es decir, de repente subir a una niña a su redes sociales, bueno, imagínate, no es que sean los seguidores de Tatiana. Él comentaba, de hecho, que el público que ve a Marta Julia, pues justo son hombres que podrían ver a la niña con otra intención. Qué feo que el papá diga eso, que se exprese así de una niña o de mi libro. La verdad es que en mi libro no habla nada malo. Creo que, pues, es para el público que ha pasado por muchas cosas. No sé, no sé por qué hay esos comentarios, pero pues me duele que un papá se exprese así, ¿no? Este, no sé qué decirte, la verdad me sorprende esa pregunta. ¿Tú le dirías algo? ¿Te comunicarías con él antes de que a lo mejor proceda? No. No, 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 la verdad es que yo ya hablé con Marta Julia, ella me dio autorización, y si él me quiere demandar, pues no pasa nada que lo haga. Yo creo que está siendo un poco duro el señor Salvador Ibarra al momento de decir que no le gustaría, no le gusta que su hija esté en la portada del libro de la vida de Paola Durante, porque la vida de Paola Durante ha sido, pues, con unas situaciones complicadas. Yo creo que eso es una situación de juzgar, yo creo que no se vale. Ella ha dado la cara en todas las situaciones que ha enfrentado, y a la niña la verdad la ponen hermosa. Nos regaló el libro, Paola Durante, y las fotos son maravillosas, o sea, yo no creo que haya algo por qué agredir aquí la situación. Sí, pero no es tu hija. Ajá, es lo que te decía. No es tu hija. ¿Sabes qué pasa? Que también se ha dado la situación entre ellos dos, por la nena. Él en algún momento, pues, tuvo que ir a estos centros de convivencia, como tiene que ser cuando se da una batería legal de esta forma, pero tú eres papá, o sea, a lo mejor, yo te preguntaba, ¿te gustaría a ti a lo mejor que a Valeria no te hubieran avisado y que la sacan en unas fotos a los cinco o seis años? No. No, no, yo, y te digo. No, y aparte, la verdad, como Marta Julia se portó con Salvador Ibarra, que lo tuvo dos o tres años, que la veía una hora cada 15 días y lo trató tan mal, y aparte de todo, saca a su hija menor de edad en la portada del libro. No es que sea de Paola Durante, o sea, contigo no es la bronca, Paola. No, 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 claro. Pero creo que no es correcto. Y te digo algo, Salvador es muy buena persona, yo no creo que se aviente a una demanda de tipo. Salvador es bueno, bueno. Ahora, la demanda si va para Paola o va para Marta Julia. Yo creo que Marta, me supongo que Marta Julia, yo creo, no sé. Porque dijo, Paola, si me demanda, pero yo no creo que la demanda vaya para ella, sería en todo caso para la mamá, que fue la que llevó a la niña. Yo creo, yo creo, pero, o sea, cuando tú tienes un menor de edad en este país, hay que cuidarlo, ni siquiera nosotros, ni siquiera pasamos la cara de un niño. Entonces, y si está un papá ocupado y preocupado por la salud mental y emocional de su hija, que ni siquiera le avises, por lo menos, oye, tu hija va a salir aquí. Y yo creo que es impropio en mi punto de vista, pero bueno, cada quien.